una carga puntual de 7.5 nano coulomb se encuentra a 1.8 metros de una carga puntual de 4.2 nano coulomb primero encuentra la magnitud de la fuerza eléctrica que ejerce una artícula sobre la otra bien, la fuerza es igual a la constante de coulomb por el valor absoluto de la primera carga por el valor absoluto de la segunda carga entre la distancia al cuadrado reemplazamos valores la constante de coulomb es 8.98 7.6 por 10 a la 9 la primera carga 7.5 nano es por 10 a la menos 9 la segunda carga 4.2 nano coulomb por 10 a la menos 9 entre la distancia al cuadrado en metros 1.8 metros al cuadrado la fuerza será igual a 8.738 por 10 a la menos 8 newtons coulomb coulomb metro y si las dos cargas son positivas si las dos cargas son positivas se repelen por lo tanto es repulsiva 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 dos pequeñas perlas con cargas positivas cu uno igual a tres cu y cu dos igual a cu están fijadas en los extremos opuestos de una varilla aislante horizontal de longitud de igual a 1.5 metros la perla con carga cu uno está en el origen como se muestra la figura una tercera pequeña carga puede deslizarse libremente sobre la varilla ven cu uno en el origen cu dos a una distancia de de cu uno una varilla aislante y una tercera cuenta pequeña ubicada a una distancia x de cu uno o del origen en qué posición x está la tercera cuenta en equilibrio bien tenemos cu uno positiva cu dos positiva y aquí una una perla que puede 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 moverse en esta varilla aislante puede moverse para este lado para este otro pero nos dice que esto tiene que estar en equilibrio así que tiene que estar inmóvil en un equilibrio entonces supongamos que la partícula fuera negativa le llamamos Q3 y le damos un un valor negativo también podemos hacer el análisis siendo positiva pero vamos a ver el análisis siendo negativa entonces hay una fuerza que atrae Q2 con Q3 y hay otra fuerza que atrae Q1 con Q3 estas dos fuerzas tienen que ser iguales para que esto esté inmóvil esté en equilibrio entonces a esta fuerza la llamo fuerza 1 y a esta la llamo fuerza 2 ok fuerza 2 estas dos fuerzas tienen que ser iguales planteamos lo siguiente que fuerza 1 su módulo entonces ya no uso el vector simplemente módulo de fuerza 1 es igual a módulo de fuerza 2 ya que equivale la constante de coulomb por el valor absoluto de 1 por el valor absoluto de Q3 entre la distancia al cuadrado ¿cuál es la distancia? X al cuadrado esto es igual fuerza 2 constante de coulomb Q3 valor absoluto de Q3 Q2 valor absoluto de Q2 entre la distancia al cuadrado ¿cuánto es esta distancia? D D menos X D menos X D menos X al cuadrado muy bien simplificamos se cancela y nos queda que Q1 es igual a Q2 y Q1 está sobre X al cuadrado y Q2 sobre D menos X al cuadrado pero pero ¿cuánto vale Q1? 3Q ¿cuánto vale Q2? Q seguimos reemplazando 3Q es igual a Q 3Q sobre X al cuadrado y Q y Q sobre D menos X al cuadrado se simplifica muy bien y nos queda que continuamos acá 3 por D menos X al cuadrado es igual muy bien resolvemos esto 3 por D al cuadrado menos 2 de X más X al cuadrado es igual a X al cuadrado 3 D al cuadrado menos 6 de X más 3X al cuadrado es igual a X al cuadrado este viene a restar 3D al cuadrado menos 6 de X 3 menos X 2X al cuadrado igual a 0 pero pero ¿cuánto vale de 1.5 metros 1.5 metros 3 por 1.5 metros al cuadrado menos 6 por 1.5 X más 2X al cuadrado igual a 0 1.5 al cuadrado 1.5 al cuadrado por 3 6.75 6.75 menos 6 por 1.5 9 9X más 2X al cuadrado igual a 0 Acomodamos 2X al cuadrado menos 9X más 6.75 igual a 0 queremos queremos saber el valor de X queremos conocer el valor de X para resolver esta esta ecuación y hallar X usamos la siguiente fórmula para hallar las raíces entonces usamos que X es igual sabiendo que esto es podría ser una X al cuadrado más un BX más un C igual a 0 tendría que ser menos B más menos la raíz cuadrada de B al cuadrado menos 4 AC sobre 2A reemplazamos X es igual menos B ¿cuánto es B? menos 9 menos 9 más menos raíz cuadrada B al cuadrado menos 9 al cuadrado menos 4AC 4A es 2 C es 6.75 sobre 2A sobre 2A muy muy bien ya tenemos esa ecuación esto se vuelve positivo más menos raíz cuadrada 9 al cuadrado 81 menos por menos más 4 por 2 por 6.75 54 entre 4 continuamos continuamos no voy a borrar la ecuación de acá que es muy importante entonces X es igual 81 menos 54 raíz cuadrada 5.196 5.196 9 más menos entre 4 entonces con el más tenemos que X es cuando sumas 9 más 5.196 entre 4 es 3.549 que es acá X1 y X2 9 menos 5.196 entre 4 0.951 ¿cuál utilizamos? utilizamos esta ¿por qué? porque nos dice nos dice que el valor de D es 1.5 esta longitud total es 1.5 si la longitud total es 1.5 X tiene que ser menor a 1.5 y X1 es 3 esta X no puede ser 3 porque D es 1.5 queda descartada así que X tendría que ser 0.951 entonces X es igual a X2 0.951 correcto entonces ya tenemos el valor segundo puede el equilibrio ser estable pero ¿qué sucede aquí? veamos hay otra pregunta que dice ¿qué valor tiene que ser esta perla ¿qué valor tiene que tener positivo o negativo? hemos hecho el cálculo con negativo veamos ¿qué pasa si es positiva? ¿qué pasa si es positivo? borramos las fuerzas entonces entre Q1 y Q3 hay una fuerza que repele a esto le podemos llamar fuerza fuerza 1 y entre Q3 y Q2 hay una fuerza que le empuja hacia afuera repele es repulsiva esto le podemos llamar fuerza 2 hallamos la ecuación para que esté en equilibrio los dos tienen que ser iguales los módulos de fuerza 2 tienen que ser igual el módulo de fuerza 1 y reemplazan los valores y se dan cuenta que fuerza 2 Q3 con Q2 Q3 con Q2 sobre la distancia al cuadrado esta es la distancia entre Q2 y Q3 y la constante de Q1 esta fuerza está dada por Q1 y Q3 entre la distancia que es X al cuadrado se simplifica y vamos a llegar a lo mismo vamos a llegar a la misma ecuación muy bien vamos a llegar a la misma ecuación entonces va a resultar lo mismo ok bueno de todas formas reemplacemos Q2 es Q Q1 es 3Q se simplifica vamos a llegar a la misma ecuación de todas formas entonces que valor debe tener si es lo mismo que sea negativa es lo mismo a que sea positiva cual elegimos elegimos la positiva que sea positiva porque si las tres cargas son positivas esto es más estable a que haya una carga negativa aquí estas tres positivas es más estable a que haya una carga negativa aquí en el medio entonces todas positivas en una sola barra se considera más estable una carga puntual más 2Q está en el origen y una carga puntual menos Q está ubicada a lo largo del eje X en X igual a D como en la figura encuentre una expresión simbólica para la fuerza neta sobre un tercer punto de carga más Q ubicado a lo largo del eje Y en Y igual a D una carga 2Q positiva en el origen una carga menos Q a una distancia D de 2Q y de manera perpendicular una carga Q positiva a una distancia D de la carga 2Q se quiere saber la fuerza que ejercen estas dos cargas de abajo sobre la carga de acá arriba bien se tiene una carga Q positiva una carga 2Q positiva y una carga Q negativa esto es perpendicular 90 grados una distancia D de 2Q a menos Q y una distancia D de 2Q a Q se quiere saber cuál es la fuerza que ejerce 2Q y menos Q sobre Q ok o la fuerza que ejerce 2Q sobre Q más la fuerza que ejerce menos Q sobre Q entonces 2Q ejerce una fuerza sobre Q esa fuerza es repulsiva o sea o sea 2Q va a tratar de votar a Q entonces acá hay una fuerza esta fuerza la llamaré fuerza 1 pero hay otra fuerza la que ejerce menos Q sobre Q como esta es negativa y esta es positiva se atraen entonces menos Q tratará de atraer tratará de atraer a Q es atractiva ok es una fuerza atractiva eso lo llamo fuerza 2 entonces necesito saber la resultante de la suma de F1 y F2 muy bien entonces ya sabemos que el módulo de la fuerza 1 el módulo de la fuerza 1 es a la constante de Q por el valor absoluto de Q el valor absoluto de más Q por el valor absoluto de 2 Q sobre la distancia de al cuadrado Ese es el módulo de este vector ahora necesito saber el módulo de este vector pero para eso es mejor descomponer en su componente X y en su componente Y ok entonces acá hay una acá hay una línea que es el componente X Y F2 componente X y F F2 componente Y pero ¿cuánto es este ángulo? ¿cuánto es este ángulo? si sabemos que D y D son iguales este ángulo es 45 grados acá también es 45 45 45 45 45 45 45 entonces el componente X de F2 es componente X de F2 es el módulo ok entonces primero hay yo el el componente de el módulo de F2 distante de coulomb valor absoluto de Q por valor absoluto de menos Q sobre la distancia entre los dos al cuadrado si esto es D y esto es D y esto es un triángulo de 45 grados 45 45 esto es D por raíz de 2 D por raíz de 2 al cuadrado entonces resuelven esto F1 es igual constante de coulomb Q por Q al cuadrado 2 Q al cuadrado sobre D al cuadrado y F2 constante de coulomb Q por Q al cuadrado este se vuelve positivo sobre 2 D al cuadrado ok ahora hay que descomponer el F1 F1 no tiene componente X solo tiene componente Y ok entonces aquí está la componente Y ok F1 es igual a su componente Y no hay componente X solo hay componente Y y en F2 si lo descomponemos componente X de F2 es igual al mismo F2 al módulo F2 por el coseno de 45 grados F2 ya sabemos que es esto por por coseno de 45 grados ok pero pero ¿cuánto es el coseno de 45 grados cateto adyacente sobre hipotenusa entonces entonces el coseno de 45 grados es 1 sobre raíz de 2 o si lo quieren ver aquí si esto es 45 cateto adyacente sobre hipotenusa D sobre D raíz de 2 1 sobre raíz de 2 ahora hallamos el componente Y el componente Y es F2 el módulo F2 que es esto por el seno de 45 grados ¿cuánto es? también lo mismo 1 sobre raíz de 2 ok porque son iguales coseno y seno son iguales en un ángulo de 45 grados bien ahora formamos el vector F1 el vector F1 ahora sí como vector sólo tiene componente Y así que ponemos esto 2Q al cuadrado sobre B al cuadrado J sólo tiene componente Y y es positivo porque va hacia arriba es positivo ahora vector F2 componente X es este componente X pero el componente X es positivo porque va hacia la derecha positivo componente X Y por el componente Y más el componente Y pero como va hacia abajo es negativo negativo ponemos lo mismo hacia abajo J entonces aquí hay una fuerza resultante aquí hay una fuerza resultante esta fuerza esa fuerza no es más que la suma de F1 y F2 vectorialmente hablando reemplazamos F1 más F2 F2 J con J la Y, el componente X queda solo tenemos que restar esto menos esto ok, esto menos esto y factorizamos factorizamos la constante de Coulomb factorizamos Q al cuadrado factorizamos D al cuadrado que queda 2 menos 1 sobre 2 raíz de 2 seguimos factorizando factorizando F factorizamos constante de Coulomb factorizamos Q al cuadrado D al cuadrado y esto multiplica 1 sobre 2 raíz de 2 y más 2 menos 1 2 raíz de 2 J J esta es la respuesta es este vector dos partículas idénticas cada una con carga más Q están fijadas en el espacio y separadas por una distancia D una tercera partícula con carga menos Q puede moverse libremente y se encuentra inicialmente en roposo sobre la bisectriz perpendicular de las dos cargas fijas a una distancia X del punto medio entre esas cargas una carga Q a una distancia de otra carga Q positiva son idénticas pero en la bisectriz en el punto medio de estas dos cargas en la bisectriz perpendicularmente acá con 90 grados sale a una distancia X una carga negativa Q estas dos cargas positivas son fijas pero esta carga menos Q se puede mover libremente primero demuestre que si X es pequeño comparado con D el movimiento de menos Q es armónico simple a lo largo de la bisectriz perpendicular que el movimiento de menos Q sea armónico simple en este eje X en esta bisectriz perpendicular bien entonces una carga negativa menos Q se encuentra en este eje perpendicular al eje de dos cargas iguales más Q y más Q y este eje es perpendicular a la bisectriz es decir que acá es de medios y de acá hasta acá es de medios justo a la mitad se proyecta un eje perpendicular para menos Q 90 grados de medios de medios y esto es una distancia X se quiere saber la fuerza que ejercen estas dos cargas positivas sobre esta carga negativa entonces la primera fuerza es la que ejerce Q sobre menos Q es una fuerza que va a ir así y la otra de Q a menos Q va a ir así ok entonces la primera fuerza esta positiva va a traer a la negativa entonces la fuerza iría así esta la llamamos fuerza 1 y esta carga positiva también va a traer a esta carga negativa la llamamos fuerza 2 pero siempre hacemos la descomposición del componente X y del componente Y F1 tendrá acá un componente Y F1 Y componente Y y un componente X acá F1 X acá también un componente Y F2 Y componente Y de F2 y acá un componente F2 X que ya sabemos que X está acá muy bien y ¿cuánto es el módulo de F1? el módulo de F1 constante de coulomb valor absoluto de la carga positiva Q valor absoluto de la carga negativa Q mayúscula sobre la distancia al cuadrado aquí está la hipotenusa es la distancia entre Q y menos Q pero conocemos los catetos un cateto es D medios y el otro cateto es X entonces la hipotenusa es raíz cuadrada de D medios al cuadrado más X al cuadrado pero recuerden que es la distancia al cuadrado entonces otra vez todo elevado al cuadrado bien y F2 es igual Q menos Q Q menos Q ¿cuánto vale la hipotenusa? lo mismo que la anterior D medios X y ahí nos damos cuenta que F1 es igual a F2 ok F1 es igual a F2 en módulo ojo en módulo F1 es igual a F2 por lo tanto los componentes Y son iguales y los componentes X también son iguales los componentes Y si F1 y F2 los módulos son iguales entonces el componente Y de F1 y el componente de Y de F2 son iguales y si uno está apuntando hacia arriba y el otro hacia abajo los dos se eliminan este número menos el mismo cero se eliminan solo nos queda el componente X ¿y cuánto es el componente X? considerando que aquí hay un ángulo este ángulo puede ser tita entonces el componente X de F1 por ejemplo F1 X es igual al mismo F1 al módulo de F1 por coseno de tita porque es cateto adyacente reemplazamos ¿cuánto es F1? aquí está claro que esto ya lo vamos a simplificar así lo simplificamos así por por coseno de tita cateto adyacente sobre hipotenusa X sobre la hipotenusa raíz cuadrada de B al cuadrado más X al cuadrado listo ¿y cuánto es el componente X de F2? como el módulo de F1 es igual al módulo de F2 el componente X de F1 también ser igual al módulo también ser igual al componente X de F2 ok entonces esto también es igual al componente X de F2 ¿y cuánto es la fuerza resultante acá? la suma de F1 X y la suma de F2 X la fuerza resultante hay una fuerza acá que es la la resultante pero estoy hablando solo en módulo la fuerza resultante la suma de las dos es igual a F1 X más F2 X pero ya sabemos cuánto vale F2 X es lo mismo que F1 X por lo tanto la fuerza resultante en módulo es dos veces la fuerza de 1 X reemplazamos F es igual dos veces F1 X aquí está ok dos por constante de colon Q Q mayúscula por X sobre raíz cuadrada más X al cuadrado seguimos dos constante de colon Q Q X sobre todo esto está elevado a la 1 y todo esto está elevado a la 1 medio la raíz cuadrada es 1 medio 1 más 1 medio 3 medios a la 3 medios bien ya tenemos la expresión acá hay una fuerza resultante y es esta pero nos dice que demostremos que esta fuerza realice un movimiento armónico simple nos dice que esta fuerza realice un movimiento armónico simple como es la fórmula de un movimiento armónico simple si esto fuera x y esto fuera el tiempo el movimiento armónico simple es así una onda senoidal ok entonces según esto x es igual a una amplitud acá una amplitud a onda senoidal seno velocidad angular por tiempo ok y según la la fórmula de movimiento armónico simple hay una fuerza que es igual a menos k x ok es decir esta partícula negativa cuando se vea traída hacia estas dos cargas va a sufrir un movimiento armónico simple y vean que la fórmula de de la fuerza es muy parecida a esta pero nos dice que hagamos el análisis cuando nos dice que hagamos el análisis cuando x es mucho menor que d cuando x sea mucho menor que d o sea que esta x es muy muy pequeña y sea menor que d entonces como resulta esto dos constante de colom q q mayúscula x sobre sobre d al cuadrado es tan mucho más grande que x por lo tanto es aproximadamente igual a que solo quedara este factor porque es mucho más grande que x no va a variar mucho su valor solo quedaría este de medios al cuadrado a la tres medios entonces esto quedaría como se simplifican este dos con este dos queda de medios al cubo ok entonces tienen la fórmula del movimiento armónico simple que es así que es una constante por x y acá y acá tienen una constante 2 una constante de coulomb la q que también es constante no varía la carga la otra q que también es constante no varía la carga d también es constante no varía entonces es finalmente una constante por x también una constante por x por lo tanto se demuestra que esta fuerza es un movimiento armónico simple porque se parece a esta movimiento armónico simple solo cambia el signo pero finalmente una constante por x una constante por x entonces está demostrado que esta fuerza hace un movimiento armónico simple este movimiento ok es decir que si tienen esto se tienen acá q positiva q positiva y menos q el movimiento que hace es así como un resorte el movimiento armónico simple es análogo así esta es una pared este es un resorte y acá hay una masa una masa m o le vamos a poner así m entonces resulta que acá se pone un eje que es el origen cero y para acá va x el eje x este es cero entonces cuando esta fuerza tiene este comportamiento cuando la masa se suelta ahí empieza a moverse así de forma senoidal ojo que en x versus tiempo o sea que la masa viene así por el resorte se viene hasta aquí hasta aquí así en el tiempo x x entonces la masa se mueve así y aquí se mueve así igual esta carga se mueve así siendo este el origen cero y esto es x esta carga se mueve así desde acá hasta acá pasando por el origen pasando por el origen ok muy bien pero fíjense en algo el comportamiento para ser más precisos esto esto no lo voy a borrar porque es la fuerza es esta fuerza realmente no parte del origen la carga no está partiendo del origen está partiendo de x ok entonces el análisis para esto sería así esto es tiempo y esto es x esta carga esta masa porque la carga tiene una masa no está partiendo del origen está partiendo de un punto x entonces como no parte del origen que parta de un punto x entonces esto ya es coseno esto funciona en base a x igual hay una amplitud a aquí hay una amplitud a aquí hay una una amplitud a hay una amplitud a a esta esta función cuando no parte del origen es coseno de velocidad angular por tiempo ok este es el comportamiento de nuestro caso con coseno porque la masa no está partiendo del origen está partiendo de un punto x ya correcto segundo determina el periodo de este movimiento ahora una vez demostrado que la fuerza hace un movimiento armónico simple me piden hallar el periodo este es el periodo desde acá hasta acá este periodo me piden ese periodo lo lo voy a llamar T mayúscula bien ese periodo me piden hallar si es que esta carga esta masa hace un movimiento armónico simple así me piden me piden hallar el periodo muy bien cuál sería el periodo si si nosotros tenemos la distancia esto es x la posición o distancia entonces la derivada de la distancia con respecto al tiempo vamos a ponerlo más acá la derivada de la distancia con respecto al tiempo es la velocidad ¿cuánto es la derivada de x con respecto a t esta constante queda acá a derivada de coseno v doble t con respecto a t menos seno de v doble t y v doble t sale derivándose derivada de v doble t solo queda v doble ok entonces la velocidad es igual a menos a v doble seno v doble t ahora la segunda derivada de la distancia o posición con respecto al tiempo es igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo y es igual a la aceleración la aceleración entonces es igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo aquí está la velocidad derivemos otra vez velocidad derivar con respecto al tiempo velocidad derivar con respecto al tiempo eso va a ser igual a la aceleración Este menos A queda aquí Este W queda aquí, son constantes Derivada de seno, WT con respecto a T Coseno, WT Y esto, esto sale derivado WT sale pero derivado Derivado de W con respecto a T, solo queda W Entonces, CW sale acá W por DW, W al cuadrado Muy bien Entonces, ya saben Que la distancia es A coseno, WT Velocidad menos A, W, seno, WT Aceleración menos A, W al cuadrado, coseno, WT Pero, miren, que es esto Vamos a acomodar esto La aceleración Es igual a menos W al cuadrado A Coseno, WT Pero, ¿qué es esto? Es esto mismo de acá O sea, X Reemplazamos A es igual a menos W al cuadrado Con X Tenemos ya esto ¿Correcto? Entonces, hay que Ya tenemos acá La Otra ecuación Que nos va a ayudar Entonces Trabajamos con esta ecuación F es igual a 2 KEQQX D sobre 2 Todo al cubo D al cubo Sobre 8 Entonces Esto es igual Acá hay un 1 Acá abajo Medios con medios Extremos con extremos 2 por 8 16 Esa es la fuerza Pero Esa Esa fuerza Es igual A masa Por aceleración Masa De la carga De la partícula Por aceleración Igual a esto Pero ya tenemos Aceleración Que está acá Trabajémosla Solo en módulo Trabajémosla Solo en módulo Ok Acá el El valor absoluto Solo en módulo Ok Reemplazamos M Por aceleración De doble al cuadrado Por X Es igual a esto 16 QE Q Q X Sobre D al cubo Continuamos Continuamos Aquí Despejamos B doble al cuadrado Que es la Velocidad angular O frecuencia angular Quiero despejar esto La frecuencia angular Después voy a conocer Después voy a conocer La frecuencia lineal Y el periodo Así que despejo Frecuencia angular Las X Se eliminan Y ¿Cuánto es Frecuencia angular? Bueno Despejamos ¿Cuánto es Frecuencia angular? Relacionada con Frecuencia lineal 2pi Por frecuencia Pero ¿Cuánto es Frecuencia La inversa Del periodo? Ok Despejamos Despejamos T Despejamos 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 16, raíz cuadrada de 16, 4, 2 entre 4, pi medios. Así que este es el periodo. La masa de la partícula se puede conocer, si es un electrón se conoce la masa, la distancia se conoce, la constante de Coulomb se conoce, la carga se conoce, la otra también se conoce, pi se conoce. El periodo entonces se puede hallar, ese es el periodo. Tercero, ¿qué tan rápido se moverá la carga menos Q cuando esté en el punto medio entre las dos cargas fijas inicialmente, si se libera una distancia A mucho menor que D en el punto medio? Es decir, cuando esta carga menos Q llegue al origen, ¿qué velocidad tendrá? Cuando esta carga menos Q llegue al origen, aquí, ¿qué velocidad tendrá? Y si es que esta distancia es una distancia A mucho menor a D. Ahora me pide hallar, ¿qué tan rápido, qué tan rápido se mueve la carga menos Q cuando la distancia A es mucho menor que B? Aquí está la carga menos Q, y aquí está la carga Q positiva. Dice que ahora la sueltas a una distancia A, que es mucho menor a D, recuerden que acá es D medios y acá D medios, a una distancia A mucho menor a D. Y qué tan rápido se mueve Q, o sea que nos piden hallar velocidad, nos piden hallar velocidad, bien, entonces ahora nos piden hallar la velocidad. Entonces, esta fórmula se halló considerando que X era mucho menor a D, pero ahora me dice que A es mucho menor a D y A está acá también en el eje X, solo hay que reemplazar. Aquí nada más reemplazamos si A es mucho menor a D, aquí nada más reemplazamos si A es mucho menor que D, y esto fue hallado con X mucho menor que D, acá simplemente reemplazan A y acá sería A. Entonces la fuerza sería igual a Q, en vez de X, está la A por A, entre D medios al cubo. Bueno, ya saben que D al cubo sobre 8, y que el 8 pasaba acá a multiplicar 16. Muy bien. Entonces ya tenemos, esta es la fórmula. Y vamos a explicarlo, cómo hallamos velocidad. Bien, entonces ahora voy a hacer tres gráficos. Tres gráficos. Posición, distancia o ubicación, que es X, versus tiempo, velocidad, versus tiempo. Tiempo, aceleración, versus tiempo, pero acá le voy a poner A sub 1 para distinguir esta aceleración de esta distancia A. Ok, por lo que dice que la carga se suelta a una distancia A. La carga se suelta a una distancia A. Que es mucho más pequeña que D, pero hay una distancia A. Esta A, no la voy a confundir con aceleración A sub 1. Acá también aceleración es A sub 1, voy a poner aceleración. Bien. Entonces, recordemos. La carga parte de una distancia A. Y se va a empezar a mover así. En el tiempo, esto es X, y se va a empezar a mover. Esto de acá es X, este eje es X, y se empieza a mover así. Pero acá se mueve así en el tiempo. Es senoidal. Pero como parte de un punto A, no parte del origen, el origen está acá. Aquí está el origen. No parte de cero, no puede partir de acá. Parte de un punto A. Entonces, partirá de un punto A. De acá. Ok, y... Vamos a hacer unas guías. Entonces, esto se define X es igual a una amplitud, en este caso es A, parte de aquí. Esta es coseno, cuando parte de aquí. Cuando parte del origen es cero, pero cuando parte de aquí es coseno. Muy bien, así se define este comportamiento. El movimiento de parte de A pasa por el origen, pasa por el origen. La carga pasa por el origen, viene hasta acá, pasa por el origen, así. Movimiento armónico simple. Y... La velocidad, ya sabemos. Vamos a hacer acá. La derivada de la posición con respecto al tiempo es igual a la velocidad. Hay que derivar X con respecto al tiempo. La constante ya queda ahí. Aquí, derivada de coseno es menos seno de WT. Ok, menos seno de WT. Pero, este componente de aquí sale afuera derivado. WT derivado con respecto a T. Solo queda W. Esta es la velocidad. Y la graficamos aquí. Como es seno, parte del origen. Y su amplitud es menos A, W. Si fuera positiva, empieza hacia arriba. Pero, como es negativa, es el espejo. Empieza hacia abajo. Ok. Así. Negativo. Seno parte del origen, negativo parte hacia abajo. Muy bien. ¿Y cuánto es este valor? Esto es B. ¿Cuánto es esta amplitud? O esta de acá abajo. A, W. Ok. Recuerden que A es esta distancia, ¿no? Y W, esta W es la velocidad o frecuencia angular. Muy bien. Y, eh... Hallamos el... La aceleración. La aceleración es la... Derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Aquí está la velocidad. Hay que derivarla. Menos A, W queda ahí. Derivada de seno, coseno. Este W, T. Sale afuera derivado. Derivada de W, T con respecto al tiempo. Solo W. W por W, W al cuadrado. Y acá tienen la aceleración. Entonces, el dibujo aquí es... Coseno, que parte de aquí. Pero como es negativo, es el espejo. Entonces, partiría de abajo. Ok. Es negativo. Entonces, ya no parte de arriba, sino de abajo. Muy bien. Esta es la aceleración. Ok. La derivada con respecto al tiempo... La derivada de la velocidad con respecto al tiempo es la aceleración. Aceleración estoy usando A sub 1. Y esta amplitud... Esta amplitud... Es A, W al cuadrado. Muy bien. Lo que me pregunta es... ¿Qué velocidad tiene esta perla, esta partícula, esta carga, cuando pasa por el origen? O sea que, por esta velocidad tiene que trasladarse hasta aquí. Ok. Estaba acá, se traslada hasta aquí. Y me pide ya la velocidad cuando pasa por aquí, por el origen. Ok. Parte de aquí. Pero me pide... ¿Cuánto es la velocidad cuando pasa por el origen? O sea, cuando X es igual a... Cero. X es igual a cero. Vean, X... ¿Cuándo es cero en este punto? Ok. Aquí X es igual a cero. X es igual a cero. ¿Y cuánto será la velocidad... En este mismo momento? Es este valor. El valor... De acá. Muy bien. ¿Cuánto es el valor desde aquí? Hasta aquí nomás. Desde aquí hasta aquí es... Pi medios... O 90 grados. Pi medios en radianes. 90 grados. Sexagesimales. Entonces, aplican esto aquí. En velocidad. La velocidad es igual... Menos A, B, doble. Seno de... Pi medios son 90 grados. La velocidad es igual a... Menos A, B, doble. Seno de 90 grados, uno. Entonces ya tienen acá otra ecuación. Bueno, entonces ya tienen... Ahí tienen esta fórmula. La aceleración... A sub uno es igual... A menos... Frecuencia angular al cuadrado por X. ¿Cuánto era X en el momento en que partiera? X era A. A. En el momento en que partiera, X era A. Bien, entonces había una fuerza aquí... En el momento inicial. Esta fuerza... Hubo una fuerza aquí. Que es esta. Y esta fuerza obviamente tiene una aceleración. Toda fuerza produce también una aceleración. Que es esta de acá. A sub uno. ¿Ya? O sea, en el momento inicial, cuando se soltó la... La partícula U a una distancia A. Se halló esta fuerza. Y se halló esta aceleración. Por eso que en X le pongo A. Porque es... En el momento que estaba... Recién partiendo. En el momento que se suelta una distancia A. Estas dos. Voy a hallar el módulo de esto. Obviamente esto simplemente se vuelve positivo. Y... Juntamos las dos. Estas dos. Fuerza... 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 16K... Fuerza... Masa por aceleración. Masa de esta partícula tiene una masa. Aceleración A sub uno. ¿Y cuánto es A sub uno? Aquí está. B doble al cuadrado A. B doble al cuadrado A. Esto se simplifica. despejamos y frecuencia angular raíz cuadrada de esto bien entonces esta es ecuación 1 ecuación 2 reemplazan 2 dentro de 1 a esto le sacan el módulo el módulo de la velocidad se vuelve positivo y velocidad es igual a a por p doble que es esto la velocidad es igual el 16 sale 4 a constante coulomb q esta es la respuesta k es constante q también q mayúscula también d es la distancia es constante m también es una masa constante a la distancia es constante esta es la respuesta con la distancia material y ¿cómo daughters? Gracias.